El estudio y se está haciendo el proyecto de todo el cambio de tuberías tanto de residuales como de agua potable en la calle Sagunto y en calle Jaime I el Conquitador. Son tuberías que ya son muy obsoletas, muchos años y debido a las roturas que se producen y tal, por lo que se observan esos blandones que se producen en el asfalto, que todo el mundo está diciéndonos que cuándo, pero bueno, estamos trabajando en ello y lo antes posible intentaremos darle solución y ya el asfaltado de las dos calles, lógicamente, en el momento que se reparen y se cambien todas las tuberías de esa zona. La calle Julio y Buedes se irá haciendo por tramos alternativos de tal manera que el corte sea mínimo en la calle Sagunto, es decir, irá haciendo un tramo hasta la puerta de San Joaquín, hasta la calle San Joaquín, luego hasta la calle Tinte y así sucesivamente para que el tráfico no sufra mucha alteración. En la calle Miguel Unamuno se está haciendo alcantarillado y agua y también fadado la seda, completo en la calle Miguel Unamuno. Y en otras zonas del barrio de Arrayanes se va a sustituir el alcantarillado, eso como obra que estamos en marcha. Gracias. 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 Gracias por ver el video.